Lo primero me presentaré, soy Alberto Alarcón y voy a empezar con un pequeño vídeo que yo creo que nos va a ayudar a entender un poco de lo que voy a hablar. Es un vídeo introductorio, por decirlo de alguna forma. Básicamente, lo que tratamos de hacer en Holde, que es, ahora venía para acá y he visto una frase de Torroja, que estaba escrita en la puerta, que es muy importante la idea que da la forma a las estructuras antes del cálculo. Y un poco la idea que hay detrás de Holde es muy simple, es hacer agujeros en las estructuras, que muchas veces nos llaman los de los agujeros. Y a mí me divierte, me parece que está fenomenal, porque en realidad nos dedicamos a eso. Y lo que pasa es que este planteamiento luego tiene un montón de implicaciones bastante interesantes, que aquí estáis viendo algunas de ellas, como es la posible reducción de altura del edificio, integrando las instalaciones. Y ahora os contaré algunas otras cosas divertidas que nos han ido pasando. Nosotros, por decirlo de alguna forma, empezamos pensando en que el edificio había que entenderlo de una forma integrada. Que no podían ir por un lado las estructuras y por otro las instalaciones, sino que había que pensarlo de forma más holística. Y luego nos pasaron cosas como que de repente es absorbente acústico, permite acceder mucho más fácil a las instalaciones. O sea, tenemos la posibilidad de dejarlo visto o ponerle falso techo. El mantenimiento, la vida útil del edificio es mucho más sencilla, porque el mantenimiento es más sencillo. Y al final lo que tenemos es un edificio con unas prestaciones optimizadas. Aquí veis los productos que estamos haciendo últimamente. Empezamos con los reticulares y nos hemos dado cuenta de que se pueden hacer más cosas. Y otra línea muy importante es todo lo que tiene que ver con las instalaciones. Creemos que muchas veces no solamente hay que ofrecer el producto, sino que también hay que ofrecer ideas de cómo poder hacer esas instalaciones. Evidentemente los huecos son limitados, no son gigantescos, y es importante plantearse qué se puede hacer con esos huecos. Entonces, por decirlo de alguna forma, nuestro planteamiento es... Nuestro planteamiento es hacer más con menos, que es el planteamiento que nosotros creemos que es más interesante cuando se habla de sostenibilidad. Yo lo que siempre digo es que el edificio más sostenible es el que no se construye. Y eso es evidente. Si podemos evitar construir un edificio, vamos a ser más sostenibles sí o sí. Y lo siguiente más sostenible es intentar hacerlo con los mínimos elementos y recursos posibles. Y ese ha sido siempre un poco el caballo de batalla de Holden. Por lo que probablemente, según varias publicaciones, seamos la estructura más sostenible del mundo. Un poco lo que hacemos es basarnos en las leyes de la naturaleza. Al final, los huesos, por ejemplo, de las aves son resistentes y ligeros para, de esa forma, obtener un peso y una resistencia que les permita volar. Pues nada, miremoslo. Y además, una cosa muy interesante es que los huesos son estructuras vivas. O sea, que tienen sus instalaciones también por dentro, por decirlo de alguna forma. Que se traducen en venas, en nervios, en elementos. Pues, ¿por qué no hacer lo mismo con un edificio? ¿Por qué no pasar de la típica imagen de la típica losa maciza? Que yo sé que los de IECA me van a matar, diciendo que hay que intentar utilizar menos hormigón. Porque el hormigón, pues, también si lo podemos reducir, pues vamos a hacer edificios más eficientes. Y, ¿por qué no pasar a hacer estructuras mucho más esponjadas? Porque en una losa maciza, por ejemplo, también tiene efectos en el acero. Porque una losa maciza, más de la mitad del acero, se dedica solamente a resistir el peso propio del hormigón. O sea, a resistirse a sí misma. Entonces, ¿por qué no intentar hacer, igual que hace la naturaleza, estructuras que sean muchísimo más ligeras y que además en esos huecos que vayan quedando, podemos pasar a instalaciones? Al final, lo que estamos haciendo es coger el modelo clásico de bielas y tirantes y ponerlo de manifiesto, de forma evidente. O sea, no estamos inventando nada. Nada más que un sistema de moldes desmontable, como si fuese un Lego que nos permite hacer este esquema estructural que creo que estamos todos de acuerdo en que es más óptimo. Y, claro, pues, al dejar esos huecos, pues, además que es lo que decíamos, ¿no? Que podemos pasar cosas y empiezan a pasar cosas interesantes y a nosotros, en algunos casos, nos han sorprendido a posteriori incluso. Es que además es algo, es una tendencia natural casi, ¿no? O sea, que está pasando, que pasa en la naturaleza, pero que también pasa en la tecnología, ¿no? Estamos hartos de ver coches más ligeros, pero es que incluso, por ejemplo, algo que no nos hemos fijado, la ropa, ¿no? Atmussen, cuando llegó al Polo Norte, pues, la ropa que llevaba pesaba 17 kilos, que no está nada mal, ¿no? Y ahora mismo, pues, Edurne Pasaban, cuando subió al Everest, pues, llevaba una ropa que pesaba 1,5 kilos, ¿no? Con el mismo aislamiento térmico, ¿no? O sea, que, digamos que es una tendencia que, si conocéis algo de TRIZ, hay como tendencias en la tecnología y una de ellas es hacer las cosas más ligeras y más eficientes, ¿no? ¿Y cómo lo hacemos? Pues, bueno, pues, igual que se ha hecho en otras tecnologías, ¿no? Como en los aviones, ¿no? Los aviones llevan muchísimo tiempo haciendo, pues, vigas muy ligeras de fibra de carbono. Por ejemplo, este es el A380, una sección, ¿no? Ya veis que tiene dos plantas, ¿no? Que son vigas de fibra de carbono. Y, bueno, pues, es algo que tiene que estar, que tiene que incorporarse ya en la industria de la construcción. O sea, no podemos estar derrochando ese espacio de 40 o 50 centímetros que tiene el edificio para pasar instalaciones cuando lo podemos integrar como se hace en otras disciplinas y en otras tecnologías. O sea, parece que siempre en la industria de la construcción somos como los reticentes a innovar y siempre vamos un poquito como arrastrando los pies, ¿no? Bueno, al final, bueno, pues, todas estas cuestiones, pues, hace que HOLDEC sea una estructura ideal para hacer algo que yo también considero sostenible, que son los edificios densos, ¿no? Y cuando hablo de edificios densos, hablo de edificios en altura, ¿no? Un edificio, cuanto más metros cuadrados sea capaz de recoger en un volumen determinado, pues, evidentemente, también va a ser más sostenible, ¿no? Eso está demostradísimo en todos los manuales de sostenibilidad, ¿no? Y también, bueno, pues, por ello nos dieron el Innovation Award como solución más innovadora para conseguir construir edificios en altura, ¿no? Al final, por ejemplo, tenemos varios ejemplos de varios edificios en los cuales hemos sacado en el mismo volumen con la solución HOLDEC frente a una solución tradicional, cinco plantas extras, ¿no? Y seis plantas extras, ¿no? Que es que, imaginaros, la importancia en cuanto a los criterios de sostenibilidad de que puede tener esto, ¿no? Y también la importancia respecto al bolsillo, ¿no? Que me parece también muy importante, ¿no? O sea, no solamente se trata de volver al lado primero que he dicho, ¿no? Que es intentar no hacer nada o hacer lo menos posible o con lo que hay que hacer, pues, meter el máximo volumen posible sino que además de hacerlo de una forma económica, ¿no? Claro, estás utilizando una estructura más ligera que pesa menos que consume menos acero y menos hormigón estás integrando las instalaciones, con lo cual estás reduciendo de altura con lo cual eso significa que estás reduciendo todos los elementos de una forma proporcional, ¿no? O haces el edificio más bajo o metes más plantas, ¿no? Con lo cual, pues, reduces en fachada, en elementos verticales en cualquier volumen de edificación a condicionar lo cual también tiene repercusiones en la forma de ver el edificio Bueno, es este mundo, ¿no? Como de las instalaciones descolgadas bajo el falso techo, ¿no? A esta cosa, ¿no? Como de las instalaciones como integradas, ¿no? Al final de lo que se trata es de seguir el mantra que es intentar hacer más con menos para hacer resoluciones más sostenibles Lo bueno también es que estas soluciones, pues, al final están metidas dentro de lo que las hemos conseguido meter y eso es algo que estamos muy orgullosos dentro de la industria tradicional del hormigón O sea, que nuestros forjados se pueden ejecutar con mano de obra, con una cualificación convencional con hormigones absolutamente convencionales no tienen que ser hormigones de alta resistencia y con aceros también convencionales O sea, con lo cual, pues, la sostenibilidad es bastante... Y otra cosa buena que tienen nuestros sistemas es que también hemos pensado en el ciclo de vida, ¿no? O sea, nuestros casetones, que son reutilizables, por supuesto están hechos totalmente de polipropileno que, como sabéis, es un material 100% reciclable O sea, básicamente, cuando acaba la vida útil de los moldes se trituran y se pueden volver a fabricar a fabricar nuevos moldes exactamente iguales, ¿no? Lo curioso, y eso es algo que no deja de sorprendernos nunca es que toda esta tecnología no estaba patentada O sea, que Holdec, digamos, que eso es lo que nos permite también crecer como empresa y es que, pues, tenemos una tecnología patentada en todo el mundo, ¿no? Y eso, pues, lo que nos permite es recuperar las horas de... rentabilizar las horas de trabajo de innovación que echamos encima, ¿no? Porque Holdec está innovando en varios frentes, ¿no? Ahora mismo, por ejemplo un frente que estamos innovando es en nuevas tipologías estructurales, ¿no? Holdec empezó con soluciones con soluciones bidireccionales con el HO45 y el HO30, ¿no? Y ahora, pues, nos hemos pasado al mundo del unidireccional, ¿no? ¿Por qué? Porque es más eficiente todavía O sea, y el reticular, evidentemente y el unidireccional tienen cambios de aplicación distintos, ¿no? Y si nosotros aplicamos el siguiente razonamiento voy a... A ver, yo tengo que colocar una capa de compresión por fuego de 12 centímetros mínima, ¿no? Bueno, pues voy a ver cuánto puedo cubrir con esos 12 centímetros con esa losa de 12 centímetros que normalmente, pues, son 2 metros 20 o 2 metros y medio y voy a colocar unas vigas en medio pero es que ambas esas vigas van a ser vigas Holdec agujereadas Bueno, es que de repente ya empieza a ser una cosa tremendamente óptima, ¿no? Bueno, pues este esquema lo vamos a... Este sistema lo vamos a construir por primera vez en Madrid estamos encantados vamos a empezar dentro de poco en un proyecto que es el del Consorcio de Transportes de la Comunidad de Madrid que va con un sistema hecho a medida de Holdec unidireccional es un proyecto de Jardín 1 como arquitectura BAC como ingeniería y Ferrovial va a ser la constructora y la siguiente línea que estamos o la siguiente línea de juego que queremos empezar a hacer es el postesado y ahora voy a hacer una afirmación y pido por favor a los ingenieros que hay en la sala o a cualquier persona que haya en la sala que levante la mano si cree que no estoy de acuerdo porque es muy fuerte lo que voy a decir y lo digo después de hablar con bastantes ingenieros Holdec y además decirlo aquí en el Instituto Roja con lo cual hay que venir bastante seguro para decirlo Holdec es la solución de hormigón armado Holdec unidireccional postesado perdón, postesado es la solución de hormigón armado para hacer estructuras de hormigón armado de piso, claro más eficiente posible en uso de material quiero decir que no se puede hacer algo más eficiente cumpliendo la normativa en cuanto se refiere al uso del material en hormigón ¿alguien levanta la mano? ¿sí? ¿estás en contra o...? ah, vale, vale vale, no, lo digo porque es... o sea, que... bueno, si no luego lo comentamos y algún ingeniero lo quiere lo podemos comentar, ¿no? pero es que además una cosa que también hemos conseguido es que frente a la solución habitual de encofrados de vigas que son una auténtica tortura es auténtica artesanía hacer un sistema de montajes de vigas unidireccionales absolutamente mecanizado como si fuese un quito como si fuese un lego que luego enseñaré un vídeo o sea, que hemos acelerado de forma radical el montaje de estos sistemas para que sea mucho más rápido porque el problema que siempre han tenido las vigas en las obras es que son tremendamente costosas en lo que se refiere a mano de obra de ejecutar por supuesto, Holde que no se queda ahí estamos también haciendo I más D en otras líneas como es la línea de la prefabricación que también creemos que tiene mucho futuro y bueno al final pues hemos optado por la prefabricación del unidireccional en formas de dobles test y bueno es otra línea que tenemos ahí y ahora pues hemos empezado con este proyecto de investigación junto IECA y el Torroja y aquí pues nos ha pasado un poco como que nos ha sorprendido porque es algo que no esperábamos de nuestro forjado ¿qué sucede con nuestro forjado? pues que tiene mucha superficie de contacto con el aire en relación con el volumen como es una estructura esponjosa o como es una esponja pues digamos que tiene mucha superficie de intercambio térmico con el aire más que ninguna otra estructura entonces eso lo que le permite es tener un buen intercambio térmico con el aire entonces esta propiedad es lo que les llamó la atención a los investigadores del Torroja y de IECA y por lo que hemos montado este consorcio que tiene que ver un poco también con con el con el típico hipocastor romano o sea que son cosas que también estaban ahí y que bueno pues las hemos y una línea que también nos interesa muchísimo que aunque no está dentro del proyecto pero que la estamos explorando es la integración de los sistemas de ventilación que ahora mismo pues van a ser prácticamente obligatorios el uso de recuperadores ahora mismo si te aplicas el código técnico pues vas a utilizar recuperadores sí o sí con lo cual bueno pues el poder el poder embeberlos dentro del forjado y no tener que descolgar el típico falso techo por debajo para meterlos pues es una cosa como bastante interesante ya ya hablar hablará ahora mismo de José Antonio con más detalle de lo que estamos de lo que vamos a investigar en temas de inercia térmica yo no me voy a extender sobre ese tema ¿no? y bueno pues al final la sostenibilidad tiene que estar en todo ¿no? incluso nuestros prototipos una vez una vez realizados pues pues sirven para 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 dar de de comer a las a las a las vacas como creo que me ha sobrado un poquito estaba estaba un poco creo que me queda un poquito de tiempo ¿no? sí ¿no? pues os voy a enseñar un lo he traído aquí como para 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 el final os voy a enseñar un el nuevo sistema de 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 para que para que para que veáis un poco como como va que es que es lo que vamos a utilizar el y y fijaros que al final pues es es un sistema de 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 clipado o sea todo va clipado no 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 hay que poner ni un solo clavo ni un solo tornillo con lo cual el montaje pues es 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 muchísimo más rápido ¿no? y y la y la precisión en obra pues es brutal claro porque esto es eh montable y desmontable en 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 vamos rapidísimo ¿no? fijaros que que al final el el inter eje superior también es variable con lo cual tenemos mucha flexibilidad ¿no? o sea que esta capa de de arriba pues aquí puede ser de un metro de un metro y medio de dos metros ¿no? lo cual pues nos nos da nos da muchas posibilidades ¿no? y no sé ah bueno esto es de una obra de de Estados Unidos para que veáis que es todo como como absolutamente ¿no? que siempre me preguntan ¿pero no hace falta como como un vibrado especial un 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 hormigón especial una manobra ultra cualificada pues no pues aquí fijaros una obra absolutamente normal a esta gente lo único que les mandamos fueron los manuales de de uso y ya con eso pues son capaces de ejecutar las obras ¿no? o sea que es un un sistema fácilmente montable exportable y y que y que bueno pues ha sido ha sido parido desde el principio para para poder pues extendérselo de la forma más eficiente posible pues por mi parte nada más y luego pues en el turno de preguntas si queréis pues seguimos viendo cosas aplausos aplausos